Desde el momento en que entregó la corona, junto a su marido, la reina Sofía ha dejado muy claro que no ejerce ningún tipo de presiones sobre su hijo aunque hay espacio para recordarle de vez en cuando una de sus inconformidades que más indignación le causa. Este tema se conoce gracias a las revelaciones que la periodista Pilar Eire tuvo acceso y que de llegar a ser ciertas muestran un lado desconocido de la esposa de don Juan Carlos. Siempre se ha mostrado sonriente y muy amable con el público pero cuando la alejan de sus nietas de una forma tan descarada como su nuera lo hizo, no se quedará callada. La comunicadora compartió en su blog de lecturas que la esposa del rey Felipe prácticamente le vetó su presencia en su hogar, imposibilitando visitar a la princesa. Hay una anécdota que señala a la consorte de girar instrucciones a su niñera para que absolutamente nadie, ni su suegra, pase tiempo con las niñas y esto generó una irritación a la ex reina de España que solo su hijo conoció. Seguramente muy pocas veces la vio así, pero lo cierto es que fue tan evidente que la reina Leticia tuvo que pedirle disculpas, pero le recordó que su nuera tiene que notificarle con anticipación cuando desea compartir con sus hijas. Espera que en un futuro no tenga que rendir cuentas o pedir una cita con las jóvenes, o al menos eso fue lo que le expresó la reina Sofía a su hijo. Mientras tanto el jefe de estado simplemente se desentiende de este tema, no desea otra controversia familiar en este punto. ¡Suscríbete al canal!